Me voy a echar esta y se me lo voy a pasar Gerardo Pasaron ya los mil años Desde que mataron A Juana me daño No lo he podido superar Me puedo hacer Este trago malo No hay un día de hoy Pero pa' mí Fue con mi padre Pero quiero Darte se me dejo Que hombre Sangre por sangre Ustedes siempre fue Mi maestro Sin libro de texto Pa' enseñarme Por eso la agarre cariño Pero sorrido Me hice compadre Cuando me acuerdo de su muerte Respiro más fuerte De la sangre No supe accionar Tuve que esperar De aguantarme Que tengo más de su madre No hay abundancia Ya no hay abundancia No hay abundancia No hay abundancia No hay abundancia Yo busco ver el caer viviendo siempre en el desbrazo, pero primero yo pensando en mi Dios, lo hice en pedazo. Me lo estoy dando de bravo, pero pago caro manchar nuestro nombre. Yo quise de frente la apuesta para dar su muestra como mata un hombre. Cuando me beso la banda con padre de mi alma, lo abrigo en su sangre. No me acuerdo de hecho me he hecho un trago, me he echado los ojos de montar.